Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del universo. Con OneFootball podemos ver todos los partidos de la Bundesliga completamente gratis y con comentarios en español. Disfruta los partidos del Bayern Leverkusen de Charles Aranguis y de los demás equipos alemanes. Además en OneFootball puedes enterarte de la mejor información pre y post partidos de la Copa América. Noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo y mucho más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo en la descripción del video. La bomba explotó este domingo, porque la calma de la selección chilena tras el triunfo ante Bolivia en la Copa América se rompió, debido a que la Conmebol inició un sumario sanitario en contra de la Roja. Los jugadores Arturo Vidal y Gary Medel hicieron ingresar un peluquero al hotel de concentración, situación que confirma la NFP mediante el gerente de comunicaciones Gianfranco Dazzarola, quien además niega que se hayan ocasionado otro tipo de actos. Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero, que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol. Se trata de un peluquero que le cortó el pelo a Medelia Vidal que venía con PCR negativo, y pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores. Ese es el único acto de indisciplina, el resto no sé de dónde lo han sacado, no sé su fuente, no sé su origen. Hoy hay entrenamiento con normalidad. Lazarte va a la conferencia de prensa, si le tienen que hacer preguntas háganselas todas. La situación aquí es esa, los jugadores van a ser multados por este acto de indisciplina que pone en riesgo o puso en riesgo a toda la delegación. Pero insisto, el peluquero venía con PCR negativo, indicó Gianfranco Dazzarola. Por su parte el diario La Tercera aseguró, Lazarte estaba molesto con el tema. Se lo hizo saber a los jugadores a quienes les pidió mayor responsabilidad. La multa que impone la Conmebol por romper las burbujas sanitarias llegan hasta los 30.000 dólares. Por otro lado Martí Lazarte se refirió a la polémica de sus dirigidos. Lo único fue lo del peluquero. Fue un error grave que se pudo solucionar de otra manera y es importante ahora sacar un aprendizaje. Debemos ser un ejemplo. Lidero un grupo. No soy un máster en medicina. Lo que a mí me toca es plantear algunas pautas. Se cometió un error. Sobre este hecho también se refirió minutos antes al capitán de la roja Claudio Bravo. Es perjudicial. Somos conscientes de lo que estamos viviendo con la pandemia. Tuvimos fortuna que no hubo mayores contagios. Se asume el error. Asumimos la equivocación y los compañeros están arrepentidos.